Manos que se les bendiga sean bienvenidos a un culto más de jóvenes en victoria Ahora en esta tarde les voy a pedir que me acompañen en sus biblias nos vamos hasta Proverbios en su capítulo 23 versículo 31 al 33 versículos bastante conocidos Proverbios capítulo 23 versículos del 31 al 33 Gracias a todos por haber hecho un esfuerzo a pesar del desvelo Usted está acá hay muchos que dijeron no me voy a quedar durmiendo y no vinieron Pero de verdad mil gracias a ustedes el señor se lo va a recompensar Cuando lo tengan me dan un fuertísimo amén Leemos la palabra de Dios lo hacemos a una sola voz por favor y lo hacemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo No mires al vino cuando rojea cuando resplandece su color en la copa Se entra suavemente más al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades Oramos una vez más Bendito Padre gracias por esta reunión gracias por este culto que te estamos rindiendo a ti Padre Ahora te pedimos que prepares cada uno de nuestros corazones para recibir tu palabra Gracias Señor por permitirnos tener esta bendición de estar reunidos un día más Danos la madurez, danos la inteligencia necesaria para recibir tu mensaje Señor Y en lo personal te pido que me uses Me despojo de todo conocimiento humano en este momento Y simplemente te pido que me uses Gracias bendice lo que resta de este culto Porque todo lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén Pueden tomar su asiento Bueno espero que muchos se acuerden de lo que hablamos la última vez Que pasé yo aquí al frente Por eso le pregunto de Mano Goldberg que toman las vacas Toman agua Mano Goldberg Estaba bromeando, era en serio Que toman las vacas Mano Goldberg La vez pasada hablábamos de que lo que era la sugestión Ahora queremos seguir hablando algo similar de eso Pero ahora queremos hablar realmente cuando el mundo nos apantalla Que es cuando algo nos apantalla Es cuando algo nos impresiona Es cuando algo nos gana la voluntad Es algo que nos sorprende tanto Y sin importar que es lo que sea Pero porque me sorprendió Me doy a eso Me regalo a eso Me dejo ir con eso A través de la historia Hay algo que en nuestra historia hispanoamericana Se habla bastante de eso Y es cuando vinieron los españoles a colonizarnos Cuando a todos hemos visto en películas, en libros Lo hemos, en cierto modo lo hemos interpretado Y se habla cuando vinieron los conquistadores Y nos estafaron realmente Pero con que lo hicieron A través de la historia se dice que nosotros regalamos el oro Y todos saben que es lo que nos dieron a cambio del oro Que teníamos acá Espejos Eso me gusta, gracias estudiantes, adultos Nos dieron espejos Pero usted se ha puesto a pensar en ese momento ¿Por qué nuestros antepasados Aceptaron espejos y regalaron el oro que teníamos? Correcto Nunca se habían visto Y no conocían No tenían el sentido No lograban comprender El valor de las cosas que tenían Ahora que es lo que les quiero explicar en esta tarde Como hijos de Dios Muchas veces hemos vendido nuestro cristianismo Que vale oro Lo hemos cambiado por espejos que nos ofrece el mundo Viene el mundo y me apantalla y me dijo Mira lo que tengo aquí Aquí vas a poder ver a la persona más hermosa del mundo Y me entregan un espejo y me veo a mí mismo Y digo Ah pues yo soy la persona más hermosa del mundo Es un ejemplo Es un ejemplo Pero muchos actuamos de esa manera El mundo me ofreció un simple espejo Y yo me quedé apantallado por el mundo Y decidí entregar aquellas cosas de valor que tenía O sea En la historia nos mencionan eso Ah dieron espejo y los otros entregaron oro Pero créanme Los conquistadores no tenían grandes cantidades de espejos Sino que entregaron pequeñas porciones de espejos Y se llevaron casi todo el oro que aquí teníamos Y ahora que es lo que está sucediendo con nuestra vida cristiana Estamos entregando nuestro cristianismo Estamos entregando nuestra vida al mundo Porque el mundo nos está apantallando con las cosas que nos ofrece Y venimos nosotros de una manera inocente En cierto modo Y nos dejamos apantallar Y por qué suceden este tipo de cosas Es por lo que retomamos este versículo Y es que nos advierte No mires al vino cuando rojea Esta parte a que hace referencia No es al simple hecho de mirar Porque el vino no de por sí es rojo El vino pasa por un proceso Para poderse convertir en la bebida alcohólica Que todos conocen Usted saca el jugo de uva El jugo de uva no le va a salir exactamente de ese color Que es lo que está indicando esta pequeña parte No mires al vino cuando rojea Por ejemplo Pasan por una cantidad de años para ser añejado Y que tenga un mejor sabor Pastores porque se juega la boca Así con una sed que le acaba de dar El vino para que rojee Tiene que pasar por un proceso Y en este versículo nos dice claramente No mires al vino Perdón Cuando rojea ¿Qué quiere decir? No se enfoque en ese tipo de cosas Porque le va a robar su atención Y no va a ser por un momento Va a pasar usted el tiempo Poniéndole toda su atención Y simplemente eso lo va a atrapar Por eso es que aquí nos hacen la advertencia No mires al vino cuando rojea No es porque lo volteé a ver y ya estuvo No Aquí se refiere No se enfoque en ese tipo de cosas Porque ¿Qué más dice adelante? No mires al vino cuando rojea Cuando resplandece su color en la copa Se entra suavemente Como lo mencionábamos el sábado anterior Que tuvimos la oportunidad de pasar aquí enfrente Cuando una idea se nos la empiezan a dar Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Llega al punto en que nosotros aceptamos esa idea Dicen por ahí que una mentira repetida mil veces Se vuelve una verdad A eso se refiere este tipo de cosas No nos enfoquemos en lo que el mundo nos ofrece No nos quedemos pendientes de lo que el mundo nos esté mostrando Usted me podrá decir No es que yo soy inteligente Yo soy un gran cristiano No me va a pasar nada a mí No es así Somos seres humanos Somos débiles Y cualquier cosa atractiva Nos va a atraer Nos va a distraer Y va a hacer que nos perdamos del camino de Dios ¿Por qué? Porque el mundo es especialista en esto En apantallarnos con las cosas que él nos ofrece Ahora bien Con todo esto No significa Que lo que el mundo nos ofrece Sepa mal Porque hacen la referencia En este versículo con el vino Muchos podrán decir Guácala Guácala que rico Dicen otros Pero Así es Yo en lo personal Tengo una experiencia De ese tipo En aquellos años Cuando éramos locos Más Bueno Un poquito más De lo que somos ahora Como todos saben Marlon es mi primo Éramos En mi familia Prácticamente Yo vengo siendo de los mayores Más viejitos ahorita Y Marlon era el mayor De los mayores De la camada De sobrinos De primos Allá por aquel entonces Vino un familiar de ella Salimos Que ella quería Ir a conocer San Salvador Que no sé qué Fuimos por ahí Ojo que eso Fueron aquellos años Hago la aclaración Antes que me vayan A agarrar a pedradas Entonces en esa reunión Empezaron a tomar Pero yo era Menor de edad La hermana de Elía Me dio permiso Oye Por si Después no vayan a decir Ella me dijo Anda, anda La cosa es que fuimos Ellos empezaron A tomar Marlon Como sabía Que yo era menor De edad Ah no A él una coca Traigan A mí me trajeron Dos coca colas La cosa es Que lo que sucedió Ellos estaban tomando Bien me acuerdo Coronitas Con el pedacito De limón En la punta Y todo eso Pero Ahí donde le digo Que ahí sí Literal Me dio una gran sed Yo tenía mi coca cola Efectivamente Yo me tenía Mis coca colas Y Marlon Él se cuidaba Que yo no hiciera Nada mal Y ya Pero ya después De que tanto Ellos pedían Ellos pedían Y yo comí coca Hubo un momento En que Así Literal Literal Me dio un deseo Una sed Por querer probar Algo de eso Y ya fue Que ya me armé de valor No me pedí Una de esas Le dije Así Literal Probamos Y todo No me gustó Así No me gustó Pero ¿Qué es lo que sucedió? En ese momento Fue tanta la idea Que se estuvo Atacando a mi mente Mira lo que están haciendo Los demás Mira Pues si uno los mira Y uno ve que de repente Gluc 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 Todo de un solo Bueno Yo para que se la tomen Así ha de ser Bueno Feo Feo totalmente Ya han sido De las pocas veces Que he probado Cerveza Ya no Valga la aclaración Pero No en serio No El punto es Que es De las cosas Que más tengo presentes En esa ocasión O sea Yo pude haber llegado No yo no voy a tomar No yo no voy a hacer Yo no voy a probar Ese tipo de cosas Guácala Pero Fue tanto Lo que vi Fue tanto Las personas Que estuvieron A mi alrededor Que la idea Empezó a minar En mi cabeza Probalo 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 Mira se ve bueno Mira no te van a decir nada Mira aquí no hay nadie No están tus papás No te van a decir nada No te van a regañar Probalo Te dieron permiso Hacelo No hay problema Mira todos los demás Están tomando Y no hay problema No está sucediendo nada Hasta el punto Que uno decide hacerlo Prueba Gracias a Dios En lo personal A mi no me gustó Pero existen Los otros casos De las otras personas Que si les gusta Que si les llama La atención Que si los atrae Que si los atrapa Por eso En este mensaje La palabra de Dios Dice No mires al vino Cuando rojea Cuando resplandece Su color en la copa Se entra suavemente Hay cosas Que estamos haciendo mal El día de hoy Porque dejamos Que poco a poco Fueran minando Nuestra mente Porque simplemente Fuimos dejando Que paso a paso Fueran envenenando Nuestro corazón Tal vez muchos dijimos No es que a mi no me va a pasar Cuantos jóvenes Que tienen Un embarazo no deseado En su momento En su momento dijeron No Eso a mi no me va a pasar No Yo me voy a cuidar Yo voy a tomar esto Yo voy a hacer esto otro Yo soy más inteligente Yo voy a ser aquí Yo voy a ser allá Y eso a mi no me va a pasar Cuantos hemos dicho Eso no es conmigo Y eso es lo primero Que hemos caído Como se lo digo Yo en ese momento Pensé Dije No yo no lo voy a hacer Me voy a aguantar Cuantos hemos dicho lo mismo No es que conmigo No va a pasar esto Yo me voy a aguantar No voy a dejar Que esta calentura Me queme totalmente Y han caído ¿Por qué? Porque han prestado La atención A las cosas Del mundo Hemos dejado Que el mundo Nos apantalle Y así como Nos hemos quedado Viendo a la copa Que el vino Empieza a ponerse rojo Que hemos dejado Nuestra mente Nuestra vista Nuestra visión En ese proceso Hemos dejado Que nos atrape Cuando el mensaje De Dios es claro No mires al vino Cuando rojea Va a entrar suavemente Quizás no va a entrar A la primera Porque ¿Qué es lo que nos pasa Usualmente? Cuando estamos haciendo Cosas malas Vengo Prueba una vez Probé la primera vez No me sucedió nada ¿Qué quiere decir? Ah pues lo puedo Volver a hacer Lo hice una segunda vez No me pasó nada Ah Entonces quiere decir Que todavía Puedo seguir intentando Y mientras no veo Consecuencias En mi vida Creo que voy a estar Libre de todo esto Jóvenes Hay algo importante Se lo voy a decir De esta manera Por favor No soy tan viejo No soy tan viejo Pero A esta altura De mi vida Yo puedo comprender Que hay cosas Que me están sucediendo Porque son consecuencias De cosas que hice Anteriormente Ahorita usted Podrá decir No Esto no me va a pasar A mí Esto no es conmigo Y esto no me va a cobrar Nada en mi vida Al pasar de los años A llegar a ciertas Etapas de su vida A llegar a ciertos Procesos de su vida En ese momento Se va a dar cuenta Que este tipo De cosas Le va a pasar Factura ¿Por qué? En el versículo 32 lo dice Más al fin Como serpiente Morderá Y como áspid Dará dolor Hay una comparación Que todos hacemos Con el mundo Yo y todos Tenemos algo Y más de alguna vez Hemos hecho Ese comentario Yo tengo un amigo Que no es cristiano Y yo veo Que a él le va bien Tenemos otras personas Que decimos Yo tengo un amigo Que tiene de todo Tiene dinero Yo lo veo Que él es feliz Y no es cristiano Yo conozco Que hay gente Que es más amable Que los cristianos Yo conozco gente Que es de esta manera Y es mejor Que un cristiano Yo conozco A alguien Que tiene una vida Mejor que un cristiano Y todos Nos hemos dejado Engañar Por esa idea Esa idea Nos ha atrapado Y hemos dicho Ey Es cierto Mira que el fulano Tiene tantos años No es cristiano Y ya tiene todo esto Y yo que eso Lo paso en la iglesia Y no tengo nada Pero que es lo que sucede Hay un punto Hay una etapa En su vida Que las cosas Que usted está Añorando ahorita Como joven Como puberto Como adolescente Va a llegar A una etapa De su vida Que simplemente Ya no van a significar La mayor cosa Hoy por hoy Usted se está Desviviendo Quizás Hay gente Que piensa No es que yo Necesito un carro Yo tengo que tener Un carro El carro aquí El carro allá Me desvivo Ya no voy a la iglesia Me paso trabajando Ya después Hasta que obtengo El dinero para mi carro Compro carro La famosa Moda de los teléfonos No es que yo necesito El mejor teléfono Del mundo Yo necesito Que haga esto Que tenga Un satélite privado Que haga aquí Que haga allá Entramos en diferentes etapas Que nos Desvivimos Por las cosas Del mundo Las obtenemos Y adivinen Que pasa después Que las obtenemos Nos aburrimos Sabemos que no significa Nada ¿Por qué? Porque les mencioné El carro Es bonito A un principio Hablar de carro Uno tiene carro Lo quiere sacar Todos los días Todos los días Quiere ir al trabajo Quiere ir hasta la tienda Quiere salir con carro Literal Yo conocí a alguien Que vivía en un pasaje Y en el otro pasaje Estaba la iglesia A la que iba Pero el carro Siempre lo llevaba Y era esa emoción No es que yo quiero Tener carro Ahora los que tenemos Carro Ya sabemos Que es lo que implica Tener un carro Hay momentos Que yo en lo personal Yo mejor le dejo El carro a Alexandra Yo ando en bus Mejor Yo vivo más tranquilo En bus Porque uno sabe Lo que representa Tener un carro Después Lo mismo es con los teléfonos Usted se desvive Por ahorrar Y comprarse un iPhone X Y no sé qué Lo obtiene Solo para tomar fotos Lo ocupa De ahí para allá No sabe que más Que hacer con él Y así mismo Estamos con las cosas Del mundo Nos dejamos apantallar Dejamos de lado Todo de nuestro cristianismo Lo dejamos todo de lado Por obtener las cosas Que el mundo nos ofrece ¿Por qué les hablo En este sentido Y con cosas materiales? Porque es la mejor manera Que tengo para explicárselo ¿Por qué? Joven Usted quisiera comprar Un carro de 5 mil dólares Por darle un número Y decir algo ¿Qué es lo que va a hacer usted? Va a empezar a trabajar Porque solo ahorrando Difícilmente lo va a lograr Si no trabaja Va a empezar a trabajar ¿Empezar a trabajar? ¿Qué le va a implicar? Dedicarle más tiempo al trabajo Para obtener más dinero Va a llegar un momento En que simplemente Usted va a estar más enfocado En comprar el carro Que en asistir a la iglesia Porque usted quiere Tener un carro Y después va a obtener El carro Y se va a dar cuenta Que hoy que lo obtuvo El carro no significa Mayor cosa Pero ya perdió Años Tiempo Horas Minutos Meses De su vida Dejando de lado A Dios Para obtener Lo que el mundo Le ofreció Y hoy que lo obtuvo Simplemente va a lamentar Que perdió Todo ese tiempo Lejos de los caminos Del Señor Por eso es que aquí El versículo 32 Lo dice Al final Como serpiente Morderá Y como áspid Dará dolor Joven Yo sé que usted Ahorita está convencido Que las cosas Que el mundo Le está ofreciendo Son las mejores Pero no lo es Puede obtener Éxito en el mundo Si se puede Puede obtener Dinero en el mundo Si se puede Pero eso no significa Que usted vaya a ser feliz En lo personal Yo conozco gente Que tiene todo Tiene de todo Pero por lo mismo Que se ve Que tienen de todo A la vez Se nota que están Tan vacíos Porque ellos No pueden estar Ni un día Solo No pueden estar Ni un día Sin alguien En una fiesta Celebrando Haciendo Comprando Gastando Y eso simplemente Representa lo vacío Que están Y efectivamente Pueden tener Todo lo que usted Está deseando Ahorita Pero que es lo que Le sucedió a ellos Al final Se dieron cuenta Que eso es algo Doloroso Que eso es algo Que les mordió Que como áspid Dará dolor Por eso mismo Es que nosotros No tenemos que Dejarnos apantallar Por el mundo No nos debemos Entregar A las cosas Que el mundo Nos ofrece Eso sí Eso es una aclaración Que tenemos que hacerlo No significa Que no vamos A pasar problemas No significa Que vamos a tener Dificultades No significa Que vamos a pasar Por pruebas Pero al final Vamos a tener Una satisfacción Vamos a tener Una felicidad Vamos a tener Una entrega Y algo que realmente Sí nos va a llenar Por eso es que Sí vale la pena Ser un hijo de Dios Por eso es que Sí vale la pena Estar en una iglesia Por eso es que Sí vale la pena Tener una vida Diferente Pero que es lo que Sucede Nosotros seguimos Comparándonos Con el mundo Nosotros seguimos Comparando Peras con manzanas Seguimos comparando A Dios Con el mundo Óigame En las relaciones De pareja O en cualquier Otro tema Lo peor Que usted puede hacer Es comparar Una persona Con otra Y sabiendo eso Porque nosotros Toda la vida Pasamos comparando A Dios Con el mundo Venimos nosotros Y creemos Que nosotros Tenemos la razón Que nosotros Tenemos las mejores Ideas Que nosotros Tenemos El camino Correcto Pero posteriormente Que es lo que Dice En el versículo 33 Tus ojos Mirarán Cosas extrañas Y tu corazón Hablará Perversidades Que es lo que Sucede Usualmente En estos casos Toda persona Que hizo Le hizo caso Al mundo Toda persona Que se dejó Apantallar Por el mundo Al final Que es lo que Termina siendo Hablando Mal de Dios Hablando Mal de la iglesia Saliéndose De la iglesia Y quedándose En el mundo Esa es una Característica Segura De este tipo De personas Al final Que es lo que Dice Su corazón Hablará Perversidades Por qué Porque ellos Necesitan echarle La culpa A alguien más La culpa Muchas veces Decimos No es que Eso no es mi culpa Eso es culpa De la iglesia A la que fui Que ahí no hay amor Que ahí no hay esto Aquí no hacen esto Y aquí no hacen esto Otro Curiosamente Todas las personas Que salen hablando Así de esta iglesia No crean que se va A congregar Otro lado Se van Para el mundo Estoy harto De las iglesias Y cuántas iglesias Has probado Una O sea Pues Seamos coherentes Muchas veces Con lo que decimos Nosotros somos Los del error Y venimos Porque nos dejamos Apantallar Por el mundo Terminamos hablando Mal de Dios Cuando realmente Todo esto Dio inicio Porque le pusimos Atención A las cosas Que el mundo Nos ofrece Como lo mencioné La vez pasada Todos Pero absolutamente Todos Hemos conocido A alguien Incluso Nos seguimos Relacionando Con alguien De ese tipo Esas personas Que nos dicen Y para que Sos cristiano ¿Y para qué Vas a la iglesia? ¿Y para qué Seguís haciendo esto? Ay ustedes Como son Mira ¿Y para qué Vas? Ya te di un permiso Ya hiciste esto Ya hiciste esto O otro Todos tenemos A alguien Que en nuestra vida Nos está minando Nos está atacando Y nos está diciendo ¿Para qué sos cristiano? ¿Para qué sos cristiano? ¿Para qué sos cristiano? ¿Saben qué es lo peor De todo esto? Que muchos de nosotros En ocasiones Le creemos A ese tipo De personas Y nosotros mismos Empezamos a cuestionarlo Y empezamos a decir Es cierto ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Y para qué voy a la iglesia? ¿Y eso de qué me va a servir? Yo conozco gente Que es mucha mejor Que no va a la iglesia Y que no sé qué Y empezamos a justificarnos Pero todo esto Da inicio Porque hemos puesto Atención A lo que el mundo Nos apantalla Y ya para ir finalizando Les voy a pedir Que nos vayamos En un versículo Que ocuparon Un día domingo Allá en Primera de Pedro En su capítulo 4 Y versículo 3 Y dice de la siguiente manera Basta Baste ya el tiempo pasado Para haber hecho Lo que agrada A los gentiles Andando en lascivias Concupiscencias Embriagueces Orgías Disipaciones Y abominables Idolatrías ¿De qué me quiero partir ahorita? Les voy a pedir Que me dejen este versículo Que es la primera línea Que dice ya Basta ya El tiempo pasado ¿Qué significa eso? Miren Si usted anduvo Relajeando Usted anduvo Probando Usted anduvo Haciendo Ya basta Ya fue suficiente Ya probó Sea inteligente Reconozca Que eso no es Lo mejor Para su vida ¿Por qué? En el segundo versículo Lo dice Perdón En el tercero Para haber hecho Lo que agrada A los gentiles ¿Qué significa eso? Hay muchas de las cosas Que usted está haciendo Mal en su vida Las está haciendo Para agradar A alguien más Lo está haciendo Para impresionar A alguien más Y usted está haciendo Algo que va a repercutir En su vida Por tratar De impresionar A alguien Que ese alguien No va a poder Interceder Por usted después Yo quiero Aceptación De un grupo Usted la puede lograr Haciendo las cosas Que ese grupo Le está demandando Cierto La puede lograr Lo puede alcanzar Pero después Cuando su vida Quede destruida Cuando su vida Quede hecho pedazos Cuando usted Este perdido En el mundo Esa gente No va a poder Interceder Por usted Por eso En este versículo Nos invita Y nos dice Que ya basta Ya fue suficiente Ya dejar De andar Haciendo Esas chavacanadas Por impresionar A fulano De tal La gente Que aprendió A tomar Usualmente No lo hizo Solo Lo hizo Porque a la par Tenía a alguien Hombre dale Probable Seguí Dale Hasta el fondo Hasta ver a Dios Pero esa persona Al final De su vida No va a haber Nadie Que interceda Por usted Usted decidió Entregar Su cristianismo ¿A qué me refiero Entregar Con nuestro cristianismo? Es cuando usted Dice No Ya no voy a ser cristiano Porque le quiero Hacer caso A este amigo Que me dice Que es mejor Estar en esto 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 Y esto Eso es Entregar Nuestro cristianismo Venimos Perdemos Todo lo bueno Que hemos adquirido En nuestra vida Por impresionar A alguien más Y nos perdemos Pero en este versículo Nos hace la invitación Vaya Es cierto Alguno de nosotros Puede estar aquí Haciendo cosas Indebidas Sea cual sea Usted sabe muy bien Cómo está su vida Y así mismo Dios sabe también Cómo está su vida ¿Cuál es la invitación De este versículo? Basta ya Así Por decir así Dios le va a decir Vaya mira Hasta aquí te doy chance Aquí empecemos de nuevo Hasta aquí te doy la oportunidad Dejémoslo hasta aquí Y yo me olvido De lo que has hecho Ahorita no te preocupes Hasta aquí lleguemos Toma una decisión Vas a seguir igual O vas a cambiar tu vida Jóvenes Uno de joven Es altanero Uno de joven Es terco Uno Muchas veces Viene a la iglesia O anda a la calle Y ve a la gente Diciendo Ajá Decime algo Ajá Dale Reclamame pues Y así mismo Dios nos da la oportunidad Y nos dice Mira Hasta aquí te doy chance Que vas a hacer Vas a continuar igual O vas a cambiar Ya tu estilo de vida Vas a hacer las cosas Correctamente Que es lo que vamos a decidir Eso va a depender De cada uno de nosotros Pero este versículo Nos dice Baste ya el tiempo pasado Ya hasta aquí Comencemos de nuevo Hoy si hagamos bien Las cosas Usted tiene la opción Usted tiene la alternativa Tiene la oportunidad Ya no se enfoque En estas cosas Que el mundo Le está ofreciendo Ya no se deje Apantallar Por lo que el mundo Le presenta Seamos inteligentes Ya podamos Seguir el camino De Dios Por convicción Propia Ya no seguir Haciendo cosas Porque queremos Impresionar A alguien más Por la presión Social Ya no dejemos Que otra persona Tome decisiones Por nosotros Volvamos a los caminos Del Señor Esta es la mejor oportunidad Este es el mejor momento Ya no dejemos Que el mundo Nos apantalle Seamos inteligentes Volvamos a los caminos Del Señor Entreguemosle Nuestro corazón De una manera Sincera Dios Que es lo que Espera de nosotros Arrepentimiento Y arrepentimiento Lo que hemos dicho Es cambio De dirección Usted puede empezar A lamentarse Que ya perdió Tanto tiempo De su vida Usted puede lamentarse Que ya hizo Tanto con su vida Pero Dios Le da la oportunidad Que hoy Cambie su rumbo Y vuelva a Él Todo es Que nosotros Seamos sinceros Y que entreguemos Nuestro corazón A Dios Le pido Que inclinen Su rostro Y vamos A orar Que inclinen Que inclinen